Noticias Noticias Malas noticias Y buenas noticias Si, es muy probable que cancelen las pruebas Has leído el titulo y esto va en serio No me hace gracia, pero es que tenemos que hablar de esto Porque es en plan... Y que deberíamos hacer Quiero saber bastante vuestra opinión sobre el tema Porque es un tema muy importante Al margen de eso también hay buenas noticias No os rayéis, he encontrado unas de hecho muy interesantes noticias Sobre... Dentro de la base de datos hemos encontrado Código del juego que demuestra que habrá actividades Dedicadas a las 3 clases del juego Hechiceros, cazadores y titanes Me parece genial, así que... Un poco de todo en este vídeo, eh? Oh, y más tarde Lore, atento a eso Bueno, probablemente más tarde, si no mañana Así que, atento a esa vaina Comenzando con las noticias A esta semana han regresado las pruebas Dio Series y muy probablemente se marchen Tan rápido como han vuelto Probablemente hoy mismo las retienen Y, o sea, a mí tampoco me hace gracia De hecho, no he tenido tiempo todavía De echar un par de buenos pases Y... Es un tema del que tenemos que hablar Antes que nada, no voy a explicar cómo se hace el método, vale? No es algo que quiera compartir, precisamente Quiero explicar lo que está ocurriendo Para la gente que no se haya enterado Y avisar, vale? De que hay poco tiempo, probablemente, antes de que vuelvan a cancelarlas Os voy a explicar por qué Y, resumiendo, es básicamente que Es el mismo glitch que estaban haciendo antes Pero incluso peor Porque no tienen que cambiar de cuentas Tienen que cambiar de personajes De cualquier modo, vamos a empezar con este mensaje Que me ha mandado Pancho, vale? Uno de los suscriptores hoy Y es uno de muchos que me ha estado comentando que siguen con estos glitches En las pruebas de Osiris Sobre todo en el continente asiático Entonces, para empezar, me comenta Me comenta La gente sigue con las Free Wings, vale? Y no quiero que las vuelvan a cancelar Que sé que pueden hacer, bueno, es muy probable que Que las cancelen, de hecho De cualquier modo, nos explica Por lo que él tiene entendido Que se debe a que tiene dos consolas conectadas Al mismo tiempo y cree que algo más Hace que la empareje una con la otra Y así se las lleva Es decir, esto de hecho no está tan relacionado Con el método al que estábamos acostumbrados Bueno, del que oímos hablar, vale? Del emblema hack Sino que aparentemente este usuario tiene dos consolas, vale? Y está como buscando al mismo tiempo Para encontrarse a sí mismo Y conseguir Free Wings de ese modo Lo cual es otro método que ya La verdad no sé si lograrían resolver, vale? Porque es que hay gente que lleva haciendo eso desde hace la vida Es como el método de Free Wings Más clásico Pero esto, por cierto Me ha traído de vuelta a investigar Todo lo que estaba ocurriendo en Trials Y me he dado cuenta de que es mucho peor de lo que parece He ido a Twitter, he ido a Facebook Ya he empezado a ver vuestros comentarios al respecto Respecto a que hay gente marchándose Con los emblemas de hack Volviendo a hacer el mismo método Y de nuevo No es el mismo método Vale? No voy a explicar como se hace Ya os comenté por encima La idea que tenían a la hora de conseguirlo, vale? Es como una cooperación En una comunidad que se formó pues Para conseguir Free Wings entre ellos El caso es que lo han hecho a tan gran escala Que el resto de jugadores se ven obligados a hacer lo mismo, vale? Y esto es algo realmente problemático Porque para empezar es algo que creó la comunidad, vale? Y como que puedes decir Pues bravo por ellos, vale? Así que se consiguen las recompensas Hay muchas opiniones al respecto, eh? Hay gente a la que no le hacen ni gracia, vale? Porque obviamente cancelan las pruebas por este tipo de problemas Y hay otra gente a la que no le importa Porque oye, es algo que Bungie debería resolver, vale? Al fin y al cabo es el problema de Bungie, vale? Hay varias opiniones al respecto En mi opinión es una putada que quiten las pruebas Por este tipo de errores Y que sigan de hecho con este método De nuevo, es incluso peor que antes Porque ni siquiera tienen que cambiar de cuenta Ahora lo que tienen que hacer es cambiar de personaje, vale? Tienen un personaje, eh? Ah, no sabría como llamarlo en español Bueno, un personaje con el que juegan Es decir, con el que no les importa llegar Y luego los otros dos personajes con el que tienen el buen pase Por así decirlo Y como os digo, no voy a explicarlo, pero wow! Es impresionante que la gente siga con esto Y aparentemente es exagerado En los servidores extranjeros, vale? Como os digo, en Asia es algo que, wow! O sea, prácticamente, sí, o sea Todo el continente asiático que juega Destiny está haciendo lo mismo Pero luego, por otra parte, en Estados Unidos También se han entregado del bug, vale? Lo están compartiendo a full, vale? Es decir, desde ayer Ya se sabe de ello Y por cierto, no soy el único que está hablando de ellos Como que os lo estoy haciendo saber a la comunidad española Y explicando un poco lo que significa esto para el juego, vale? Porque realmente es algo grave Y también, pues, avisaros de eso Que no sé si las llegarán a quitar Yo personalmente creo que sí Y no sé cuándo, vale? Pero por eso, avisaros y que las aprovechéis todo lo que podáis, vale? Porque es una putada que ocurra esto, vale? Y es muy probable que os encontréis alguno de estos De cualquier modo, aprovechad para ver si conseguís alguna recompensa, vale? Porque ya sea para ganar o perder Siempre mola jugar las pruebas Bueno, sí, a la mayoría de jugadores al menos Así que, sí, no sé qué van a hacer Y luego, otro tema importante respecto a este tipo de errores Que siguen ocurriendo Es qué ocurrirá O sea, qué sería mejor, perdón Que quiten las pruebas O que las mantengan Mientras arreglan este tipo de errores Este en particular a mí me parece muy grave Quiero decir, es muy probable que la gente Se siga encontrando a otros jugadores Que salen y entran de partidas haciendo este tipo de glitches Y no es una experiencia divertida, vale? Quizás por ese, al menos en ese aspecto Es importante que lo retiren hasta que lo arreglen También importante respecto a, pues, eso Que todo el mundo está obteniendo recompensas Que realmente deberían ser más difíciles de obtener Sin hacer prácticamente nada de esfuerzo No sé cuál es vuestra opinión Dejádmela abajo en los comentarios No quiero learme mucho más con esto Pero quería destacarlo Lo más importante Puede que las retiren pronto Así que aprovecharlas Aparentemente Bungie no ha terminado de arreglar el patch El error, perdón, con el patch Y bueno, ya os continuaré informando Pero esta es la situación por ahora En cuanto a las pruebas Pasando a unas noticias algo más positivas Vale, un post en Nishara de Reddit, vale? Nos ha comentado sobre los juegos de guardianes, vale? Y aparentemente, y esto me parece muy interesante Van a tener sus propias actividades basadas en clases Es decir, actividades basadas en Solamente warlocks, es decir, solamente hechiceros Podrán participar en esta lista de asaltos de la vanguardia Por ahora solo hemos encontrado estos O sea, él solo ha encontrado estos Yo también he estado buscando y solo han encontrado estos Así que parece que se enfocarán en asaltos Y como veis, serán asaltos O sea, listas de asaltos Enfocados en clases, vale? Aquí tenemos los de cazadores Para que lo comprobéis Y los de titanes Así que cada uno tendrá su propia lista de juego Y me parece mucho mejor Que lo que tuvimos, por ejemplo El año pasado, vale? Los juegos de guardianes, o sea La idea era genial Pero la llevaron bastante mala, hay que decir Y este año parece que al menos han trabajado en Actividades dedicadas a las clases Lo cual me parece mucho más divertido Que lo que tenían el año pasado Probablemente regresen Otras de las características básicas De juegos de guardianes Como el hecho de que Habrá que insertar medallas Conseguir medallas a través de Otra serie de actividades Y también al final La última semana Pues se aumente la cantidad De puntos que podamos conseguir Bueno, esas cosillas Ya nos las comentarán Pero para los que nunca Hayáis participado No lo recordéis El equipo ganador La clase ganadora Recibirá algún tipo de recompensa El año pasado Fue una estatua Una mierda de estatua La verdad Súper pequeña Pero oye, esperemos que este año Se le ocurre más, vale? Y haya un buen recuerdo El resto del año Pues eso De que los hechiceros ganamos, no? Sí, sí Voy por los hechiceros Sabéis que Aunque he estado casi toda la temporada Con cazador Soy main warlock, vale? Main hechicero Así que es lo que hay Vosotros respeto Vuestras clases Vosotros representad vuestra clase Pero yo hechicero Ajá, ok En fin Bendiciones Por ahora esas son todas las noticias Es probable que Luego veáis otro vídeo Porque estoy preparando un vídeo de Lore Que realmente os va a interesado O sea, es impresionante Es impresionante Y uno de los últimos vídeos de Lore Que os subí las últimas semanas Ahora no recuerdo si La semana pasada o la anterior Trataba de hecho Sobre este tema Es como que se asomaba un poco Lo iba Lo iba Mencionando De hecho era un tema que No parecía muy importante Por aquel entonces Pero dije ¿Sabes qué? Creo que sí que será importante Mencionarlo para el futuro Y lo es En fin, atentos luego ¿Vale? Dicho eso, hemos terminado Con las noticias por ahora Bendiciones Dile a tu madre que la quieres Suscríbete si no lo estás Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós Adiós